Gomita pide a Cristian Castro que la busque después de terminar con su novia. A Cristian Castro se la había visto bastante contento con su última relación, todo era miel sobre hojuelas, incluso la propia Vero Castro había dicho al fin mi hijo está sentando cabeza, pero poco le duró el gusto, debido a que, pues, después de una serie de conciertos aquí en México, se acabó el amor y vieron a la novia, como la bikini. Altanera, preciosa y orgullosa y con lágrimas. Así que, pues, ¿qué fue lo que pasó? No se sabe, pero, pues, la ruptura ya es oficial. Ahora bien, hay gente que, pues, aprovechando todo esto, porque salieron cierto tipo de rumores, que, pues, le está diciendo Cristian, llámame. Y no creemos porque, pues, la belleza de Cristian Castro la haya atraído. Pero, seamos sinceros, tal vez era uno de los galanes de moda en los 90. Hoy, en los 2024, no es belleza su principal talento. Pues, la ruptura se dio en medio del escándalo. Así es de cierta, no se sabe cuál fue el detonante, pero lo que sí se sabe es que, al parecer, fueron a causa de los celos. Porque estos celos me hacen daño y me enloquecen. Y, pues, en este caso, enloquecieron a la novia de Cristian, la cual, pues, más tardó en llegar a México que en regresarse y, posteriormente, terminar esta relación. Pero, eso sí, muy prudentes de ambas partes. Ya que, al entrevistar tanto a ella, pues, nada más se limitó a decir Ah, es que me sugieron algunos pedillos en Argentina y me tengo que regresar para la pampa. Y, por el otro lado, pues, Cristian solo se limitó a decir Sí, ya es formar el término. Usuarios de redes sociales aplaudieron también, por el otro lado, la respuesta de la novia, que también se limitó a hablar bien del cantante porque muchos le estaban tachando de interesada. Incluso alguien decía, por ahí, que le compraron hasta los calzones por Cristian Castro y que ella solo estaba por India. Y, pese a que no ha pasado ni siquiera una semana desde la ruptura, pues, hay gente que ya le anda tirando los canes, por no decir los calzones, a Cristian Castro. Y, pues, me refiero específicamente a la influencer Gomita que, pues, ya le dijo, oye, Cristian, llámame. La influencer comentó que, lástima que se hayan separado ya que, pues, hacía muy bonita pareja e incluso la relación hacía que Cristian se viera mejor en redes sociales. Y, bueno, ya para terminar, pues, a pesar de que dijo que él sentía que hayan terminado y que espera pronta resignación, de igual forma, pues, dijo que a ella le gustaría, pues, entablar una relación más que de amistad con Cristian Castro. Ahora bien, ustedes pónganme en los comentarios si creen que las intenciones de Gomita realmente es encontrar el amor o es mero interés para lucrar con la fama del cantante. Los leo en los comentarios. Yo soy Torino Usa y nos vemos en la siguiente cápsula.